¡Aquillón! Estoy muy triste, de verdad que estoy muy triste Porque de nuevo volví a quedar solito Ya que mi novia, la cual andaba tanto Ayer tarde me mandó un papelito Donde me pide que me olvide de ella ¿Cómo que si eso fuera tan facilito? ¿Cómo pretendes que de un día para otro Yo me desprenda de ese amor tan bonito Qué mala suerte la que a mí me persigue Y ya está cuando me golpea el destino Yo no me explico si me porto tan bien Solo desprecio, se encuentro en mi camino Qué mala suerte la que a mí me persigue Y ya está cuando me golpea el destino Yo no me explico si me porto tan bien Solo desprecio, se encuentro en mi camino Y ya está cuando me golpea el destino Y ya está cuando me liberé el destino De vez que si me survived Ven y ya está cuandotro Nada menos bekis Y ya está cuandokrita el destino Yo no yo estoylated Y ya está cuando Y ya está cuando Y ya está cuando Cuando tú Yo zwe Voy a desearte muchacha buena suerte Hoy que te marchas por un rumbo distinto Solo te quiero pedir que no regreses Con tu amor malo que no lo necesito Gracias te doy de todo corazón Gracias te doy sagrado Dios bendito Por ayudarme a sacar de mi pecho Triste recuerdo ya lo borré todito Yo tengo fe que cualquier día de estos Voy a encontrarme con un nuevo cariño Que me comprenda, me quiera y me respete Que de mi parte también haré lo mismo Yo tengo fe que cualquier día de estos Voy a encontrarme con un nuevo cariño Que me comprenda, me quiera y me respete Que de mi parte también haré lo mismo Yo tengo fe que cualquier día de estos Voy a encontrarme con un nuevo cariño Que me comprenda, me quiera y me respete Que de mi parte también haré lo mismo Yo tengo fe que cualquier día de estos Voy a encontrarme con un nuevo cariño Que me comprenda, me quiera y me respete Que de mi parte también haré lo mismo ¡Ahhh! Que de mi parte también haré lo mismo ... Ya tengo fe... Que madre o no sepcio Que meoin